Pues bienvenida a la audiencia nuevamente a esta cápsula de opciones migratorias de lo familiar post divorcio. Nuevamente contamos con la participación de Jan Behar, abogado migratorio en los Estados Unidos, socio fundador de la Office of Jan Behar, abogado consultor del Consulado de México en San Diego y obviamente pues un gran colega de Procopio por ya demasiados años. Gracias Jan por estar con nosotros. También contamos con Adrián Martínez, nuestro abogado litigante, también en temas de lo familiar, especialista en México y California, socio de la firma y pues que lo hemos tenido aquí platicándonos de todos estos temas de litigio y sobre todo de temas familiares. Bien, pues el tema que nos atañe en esta ocasión, las opciones migratorias de lo familiar post divorcio. Y tenemos un caso hipotético que lo voy a comentar. Tenemos un matrimonio, esposo y esposa se casan en México, obtienen sus visas de inversionista, llegan, mudan su domicilio a California. El esposo es el que tiene la visa de inversionista y la esposa tiene una visa como dependiente del esposo. Mientras están aquí con estas visas, se divorcian. Y al divorciarse, bueno, pues el resultado es que la esposa recibe bienes por valor de 100 mil dólares y la esposa desea continuar recibiendo en California pues después del divorcio. Es el caso hipotético. Entonces, creo que hay varias preguntas. La primera, bueno, ¿qué pasa con las visas que el esposo y la esposa tenían durante el matrimonio ya? Bueno, asumimos que son visas temporales, no son residencia permanente. Entonces, al ser visas temporales tienen un cierto límite. Ahora, como dijiste, la esposa es dependiente del marido. Él es el titular de la visa, ella entra como dependiente de él por ser esposa de él. En el momento en que ella deja de ser esposa de él, ya no califica como su dependiente y pierde el derecho de seguir pidiendo la extensión de esa visa como dependiente del marido porque ese señor ya no es su marido. Entonces, ella tendrá que encontrar algún medio independiente para poder continuar su vivienda en Estados Unidos. Ahora, una de las cosas que mencionaste también es de que ella va a percibir bienes en una cantidad de aproximadamente 100 mil dólares. Entonces, si esa persona me consultara a mí, lo que yo le aconsejaría sería que considerara hacer el trámite de su propia visa de inversionista tomando en cuenta el dinero que ya percibió e invirtiéndolo en un negocio propio independiente del marido y puede ser, digo, con 100 mil dólares es más que suficiente para hacer una visa de inversionista. El negocio no tiene que ser una empresa enorme, puede ser algo así tan sencillo como una paletería o como una tintorería. El requisito es que la inversión sea sustancial. 100 mil dólares se considera sustancial. No está escrito en la ley, pero se considera sustancial. Y el segundo requisito es que la persona esté generando empleo en Estados Unidos. Si tú empleas, si tú pones un negocio como una tienda de helados o una paletería o una tintorería, estás, número uno, trabajando tu dinero y estás generando empleo porque todos esos negocios requieren de empleados para operar. Una tintorería requiere las personas que operan las máquinas, que limpian la ropa, etcétera. Y la tienda de helados tiene que tener gente que despache los helados. Entonces estás cumpliendo con todos los requisitos. Esa persona tiene una muy buena oportunidad de hacer su propia visa de inversionista basado en el dinero que va a obtener por parte de ese divorcio. Parte del problema que va a tener es desde el punto de vista práctico. Y esto lo va a poder explicar Adrián en mucho más detalle que yo. Es de que ese dinero no le va a llegar de la noche a la mañana. Ese dinero va a tomar tiempo en que se le, que se le emita. Y hasta que esa persona no tenga el dinero, no puede hacer su propia visa de inversionista. Entonces ahí va a haber un detalle importante y va a tener que encontrar alguna manera de solventar eso en lo que recibe ese dinero. Y sin salirnos del tema, Jan, pero mucha de la gente nos pregunta siempre, oye, es que me dijeron que tenía que invertir 500 mil dólares para tener mi visa de inversionista. Y es un poco lo que, lo que mencionas ahorita. Es para obtener la visa de inversionista necesitas una inversión sustancial. No, no es 500 mil, no son 400 mil, es sustancial para dar un negocio, ¿correcto? Así es. Y sustancial no es un término que esté escrito en la ley, como por ejemplo cuando dije 100 mil dólares. A mí 100 mil dólares es la cantidad que me gusta, porque no me gusta decirle al consulado, esta persona está invirtiendo menos de 100 mil dólares si lo considero sustancial, porque lo que no quiero es que le vayan a poner problemas al cliente cuando, que el consul pueda decir, pues esa cantidad no se me hace sustancial. Con 100 mil dólares estás bien y lo que la gente confunde es el EB-5. El EB-5 es residencia permanente, que por cierto, en noviembre de 2019 subió de un mínimo de 500 mil a un mínimo de 900 mil, pero la regla general es 1.8 millones de dólares. Pero eso es residencia permanente y eso toma no menos de tres y medio años conseguirlo. Entonces la persona va a tener que encontrar la forma de estar aquí en vía de mientras y muchas veces la visa inversionista, que es el E2 o el E1, es el método por el cual se pueden quedar aquí hasta que puedan resolver algún otro tipo de residencia. Ok, perfecto. Dentro de nuestro mismo caso hipotético, tenemos otras preguntas, obviamente. Asumamos que las visas de inversionista temporales que tenían este matrimonio, sobre todo el esposo que es el que la tiene y la esposa era la dependiente de esa inversión, vence durante el proceso de divorcio. Entonces, pues, ¿qué opciones la esposa, qué le puede pedir al juez en esta circunstancia? Sí, y normalmente cuando hay un proceso de divorcio ante los tribunales en California, desde la presentación de la demanda de divorcio hasta la sentencia de divorcio, lo que busca el tribunal es preservar el status quo. ¿Qué es esto? Preservar las circunstancias que existían durante el matrimonio, durante ese proceso de divorcio y busca preservar las circunstancias del matrimonio, por ejemplo, respecto a la convivencia con los menores, respecto al monto de los gastos de manutención, respecto al estándar de vida que tenían las partes. Por supuesto, haciendo que hay un divorcio, hay muchas veces las partes se separan, los cónyuges se separan, y esa separación implica la creación ya de dos domicilios, dos gastos, y es difícil en todos los matrimonios preservar el status quo, el estado que guardaban las cosas durante el matrimonio. Pero en el ejemplo que estamos platicando, precisamente esposa le podría pedir al tribunal que si esposo va a renovar la visa de esposo, su propia visa de inversionista, el esposo la incluya a ella en esa renovación de la visa. Hemos tenido situaciones en las cuales representamos al esposo y representamos a la esposa, y se hace esa solicitud diciendo, oye, yo soy esposa, yo no tengo los recursos, yo siempre he sido dependiente del señor tribunal, este señor tiene planeado renovar su visa de inversionista, su visa temporal que le permita vivir aquí en los Estados Unidos. Pues mientras yo esté casado con ella, esto es, mientras todavía exista el vínculo matrimonial, pues te pido que tu tribunal le ordenes a él que pague el costo y me incluya a él en esa renovación de la visa. Ojo, el tribunal no le puede ordenar, el tribunal de los familiares no le puede ordenar a las autoridades migratorias nada. Hay una distinción. Aquí la petición de esposa es que se mantengan las circunstancias que existían durante el matrimonio, durante el proceso de divorcio. Pero se puede dar también una situación en la que el vínculo matrimonial se disuelva durante el proceso de divorcio, y entonces el tribunal ya no pueda ordenarle al esposo que se renueve esta visa. Déjame explicarme. En California, cuando se presenta una demanda de divorcio, el tribunal tiene que esperar cuando menos seis meses, a partir de la fecha de la presentación de la demanda de divorcio, para disolver el vínculo matrimonial, para declarar a esposo y esposa divorciados y declararlos solteros. Entonces, podría haber una situación que, por ejemplo, se presenta la demanda de divorcio el primero de enero del 2021. Se vence la visa de ambos cónyuges en el primero de marzo. El tribunal no los va a poder declarar divorciados, sino hasta después de julio, después de que hayan pasado esos seis meses, o después de junio, a partir de julio. Entonces, le podríamos pedir al tribunal, hoy sabes qué, pídele al, ordenale al esposo, si nosotros representamos a la esposa, ordenale al esposo que él me incluye en la renovación de la visa, que va a ser ahora en marzo, pero que cuando llegue junio o julio estén declarados divorciados y aunque se ha renovado la visa ocurra lo que nos explicó Jan, que se quede sin, que no pueda defender la esposa de esa visa aunque haya sido renovada por parte del esposo. Entonces, es algo a considerar. Si existe esa posibilidad de pedirle al tribunal, esposa, le pueda pedir al tribunal que esposo mantenga el status quo inclusive respecto a la renovación de esa visa, pero no podemos impedir que el tribunal los declare divorciados para efectos de que la esposa permanezca con esa visa temporal mientras se lleve a cabo el proceso de divorcio. Ok. No sé si estás de acuerdo conmigo Jan. Sí, lo que, lo que aclararía yo es lo siguiente. El tribunal puede ordenar al marido a incluir a su esposa en cualquier renovación mientras estén casados. Como bien dices, no le puede ordenar al gobierno que le dé a la esposa ningún estatus, pero, y puede ordenar al marido que la incluya. Ahora, el marido lo que puede hacer es simplemente agarrar y decir, bueno, pues no renuevo la mía y a mí no me puedes obligar a renovar la mía. Si no renuevo la mía, no renueva la de ella. Me espero hasta que el divorcio sea final y luego vuelvo a pedir la visa y a ella no la incluyo. Excelente, excelente punto. Inclusive nos ha tocado un asunto en el que representamos a esposa y el esposo tomó esa postura. Dijo, ¿sabes qué? Es que yo ya no quiero permanecer en los Estados Unidos. Yo no quiero vivir en Estados Unidos. Así que no planeo renovar mi visa de no inmigrante, mi visa temporal y, por lo tanto, en tu tribunal no me puedes ordenar que yo me, que siga viviendo aquí. Ok, ok. Y ahora, en el caso en que se da el divorcio, ella, la esposa, no renovaron la visa. Simplemente pasa el tiempo, se da el divorcio oficial, la esposa le puede exigir al tribunal familiar que el esposo le pague la inversión para su visa. Mi postura, no tenía una situación así. Mi postura es que lo más probable es que no, porque el tribunal va a tener facultades para hacer órdenes respecto a pensión alimenticia de los niños, pensión alimenticia de la esposa. Esto es que le pague una cantidad específica de dinero mensualmente el esposo a la esposa como manutención, como esposa, porque lo conocemos. Puede ordenar cuestiones respecto a la división de los bienes. Puede decir, esta casa le va a tocar a esposa y estas cuentas bancarias le van a tocar a esposo. Pero no creo que el tribunal le puede ordenar al esposo y además vas a pagarle tú la visa a ella. El costo de la visa, el costo de los honorarios de abogado de Jan y el costo que se le tenga que pagar a las autoridades migratorias para la renovación de la visa. No lo creo. Un abogado, algún abogado posado seguramente lo puede solicitar y ahora sí que no se pierde nada por solicitarlo. Pero yo creo que las probabilidades de que eso ocurra son muy pocas. No sé qué opinas tú, Jan. Si has tenido algún caso similar. No, yo no he tenido un caso similar, pero veo la posibilidad de alguna manera que dentro de la orden el juez pueda decir y tú vas a pagar los honorarios del abogado de tu esposa para que ella tramite su visa. Ahora, una cosa es pagar los honorarios, otra cosa es pagar la inversión. Porque el que digo así como cuando el juez ordena que los costos del divorcio los va a cubrir el marido o los va a cubrir la esposa. Eso sí lo puede hacer y de alguna manera puede agarrar y decir bueno, vas a cubrir los gastos del abogado hasta X límite para que tu esposa saque su visa. Pero si la inversión es de 100 mil o de 150 mil dólares, el juez no está en condiciones de ordenarle al esposo que le pague la inversión. Le puede decir sabes que voy a ordenar que le des 100 mil dólares como división de los bienes y ella ya ve qué hace con ese dinero, si lo invierte o qué hace. Pero específicamente que el juez diga y te ordeno que le des esta candidatura para que ella saque su visa, no. Sí, excelente punto. Efectivamente, la ley de California, el Código de California establece específicamente el derecho de las partes, sobre todo el de la parte económicamente desprotegida, de solicitarle al tribunal que le ordene al otro, al que tiene el dinero, de que contribuya para el pago de los honorarios de abogado del desprotegido económicamente. Entonces, en otras palabras, que esposa le pida al tribunal que ordene al esposo, pague los honorarios de abogado de esposa. Sin embargo, si recuerdo correctamente la redacción de esas secciones del Código Familiar, es para la representación en el proceso familiar, en el proceso de custodia, en el proceso de división de bienes, en el proceso de más. Y creo que, insisto, alguien más osado que yo, tal vez soy un poco conservador, le pediría al tribunal, creo que tendría un buen argumento diciendo al tribunal, espérame, tribunal, tú le puedes ordenar a mi cliente, en caso que yo representara a esposo, le puedes ordenar que pague los honorarios respecto de la acción de divorcio, pero no los honorarios de abogado migratorios o los honorarios de abogado porque la señora va a comprar un edificio o porque va a invertir en una situación o porque quiere asesoría fiscal. Entonces, es un tema muy interesante. que todavía no me he enfrentado a él y seguramente lo enfrentaré en el futuro, pero es algo a considerar, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Jan, ¿alguna de las negociaciones más amistosas, digamos, para que todos queden en una, que mantengan su status quo? Has escuchado que el esposo justamente dice, no te preocupes, a ver, estamos en buen plan, yo te voy a pagar tu visa, yo ya no quiero estar en Estados Unidos. Vamos, el juez, ya escuchamos, no puede obligar, pero dentro de tu práctica, ¿has visto esa parte de que entre una negociación de seres humanos, amistosos, educados, la has visto y se ha dado? Contadas ocasiones, porque el divorcio nunca es una cosa civil, pero sí, han habido situaciones en donde uno de los cónyuges dice, ¿sabes qué? Nos vamos a divorciar y yo no es ni siquiera que ya no quiera nada que ver contigo, yo no quiero estar en Estados Unidos, yo me voy a regresar a mi país, ¿quieres continuar allá? ¿Sabes qué? Como parte de lo que yo te voy a dar, te voy a dar el dinero que tú vas a requerir para abrir un negocio, cuánto necesitas, investigalo, yo te, yo te doy los fondos y la persona le, le, le da la participación, le da el dinero y la, y el, el cónyuge que está recibiendo puede usar ese dinero para hacer su inversión y conseguir su visa y mantener el status quo en Estados Unidos. Sensacional. Nuevamente agradezco su participación. Habrá muchas preguntas que nos empezará a hacer la audiencia vía redes sociales. Obviamente estos videos están basados en YouTube, pero extendidos a nuestras páginas web. Así es que, dudas, comentarios, contáctenos, los datos de, de contacto de cada uno de nuestros abogados estarán al final de este video y seguimos al pendiente de sus dudas de toda la audiencia. Muchísimas gracias, Jan Béjar, muchísimas gracias, Adrián Martínez, nuevamente. Gracias, nos vemos en la próxima. Gracias a los dos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.